Para toda máquina, con Woodstock estar contigo, con discapacidad. Coro hijas del rey, en esta noche, con ustedes, 32 años de vida ministerial, yo soy la raíz, en año 2023. 22 años de victoria, gracias hijas del rey, vamos. ¡Ven, ven, ven! Caipo Guaya, listo, damas, yo soy la raíz. Listo, damas, yo soy la raíz. Caipo Guaya, chari, chum. Coro las mensajeras. Iglesia Emanuel. ¡Ven, ven, ven! Paso de corazón, a Cristo que me transformó, con su sangre me liberó, Él es mi Padre. Él es consolador, ante las pruebas y el dolor, por su gracia, hoy vivo estoy, Él es mi Padre. Somos pueblos cogidos, y somos niños de su amor, aunque rayes de sombras, y de justicia me guiarán. Así es. Cosas de espíritu de siempre, llenamos tu poder, mi gracia, llena mi corazón, con tu amor. ¡Sí, Señor! Somos pueblo de Dios, cantamos de todo corazón, a Cristo, somos hijas del rey. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Coro las mensajeras del rey, se voy a hacer un coro, un nuevo amanecer fincadelia. ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Coro las mensajeras del rey, se voy a hacer un coro, con su sangre me liberó, Él es mi Padre. Eres consolador, ante las pruebas y el dolor, por su gracia, hoy vivo estoy, Él es mi Padre. Somos pueblo escogido, y somos niños de su amor, aunque rayes de sombras, y de justicia me guiarán. Coro las mensajeras del rey, llenamos tu poder, mi gracia, llenamos tu poder, mi gracia, llena mi corazón, con tu amor. ¡Sí, Señor! Somos pueblo de Dios, cantamos de todo corazón, a Cristo, somos hijas del rey. ¡Aleluya! Somos hijas del rey, dale un fuerte aplauso, y vamos al estilo de hijas del rey, de la iglesia PIP verdadera. ¡Sí, Señor! Somos hijas del rey, dale un fuerte aplauso, y vamos al estilo de hija, llenamos tu poder, mi gracia, llenamos tu poder, mi gracia, llenamos tu poder. ¡Qué bonito! Está mezclando.